Hola, yo soy Obero Simpson, hoy voy a decir algo de eso pequeño demonio como Mac Terro y el presidente de los videojuegos y que el gerrano de escorpión murió. Quiero ser una película, pero será una película de terror, comería, subvenso y toro, que se llama Forreovero contra Jenson. Esta película va a estar padre, pero no te asuste estaré yo en esa película. Quiero protagonizar una película que dice que es Forreovero contra Jenson. Bueno, eso es toro, pero voy a decir que el estúpido Giovanni que no está en su canal dice que está sañumiendo que huevón. Oh, yo soy Obero Simpson y voy a decir a Mac Terro y el presidente de los videojuegos y también Gerrano de escorpión murió, que es uno pequeño demonio. ¡Oh!